Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Muchas gracias por estar acompañándome en este día, porque hoy vamos a tener un vlog que me da como un poco de pena, pero vamos a ver qué les parece, vamos a ver qué sale. Bueno, resulta que en estos días, arreglando las cosas en mi casa, me acordé de que tengo una caja de recuerdos, que bueno, me vengo llenando esa caja de recuerdos yo creo que desde mis 15 años, antes, antes de mis 15 años, y cada vez que venía mi mamá o mi papá para Miami me iban rellenando esa cajita. Comenzamos. Bueno, por supuesto, todas mis medallas que sí del preescolar. Mira, imagínate, esto era preescolar los caobos. Año escolar 97, 98. Este fue el Santísimo Salvador, este fue mi colegio allá en Cagua. Saluda a mi gente en Cagua. Este, ¿qué más? Ahí está. Un pase para el Caracas Song Festival. Miren cómo me hacían, me llamaban antes, Tiani, que por cierto, atrás me escribieron mal. Este fue mi primer libreto de la serie Corazones Extremos. Gracias a esta serie que yo me fui a Caracas a vivir, entonces para mí es muy especial. Y yo siempre guardo el primer capítulo de cada proyecto que he estado. Mi carnet de beneficio cuando estaba en la vida joven. Esta foto es mi promoción de quinto año. Qué dramática era, mira esto que escribí. Hoy no estoy bien, me siento triste, deprimida, no dejo de pensar en mil cosas, como que se va a terminar la serie, que no voy a ver tanto a mis amigos, complejos por mi voz y mi cuerpo, y encima me duele la espalda. Bueno, comencemos con ayer. Fui a unos 15 años, estaba súper, la comida fine fine, la decoración bella, los chamos y una carita así, la música chévere y todo en general súper, a excepción de una peleita entre unas amigas. Las patas aún las tengo descocidas, tanto así, que tengo dolor horrible en las rodillas. De verdad que es un placer conocerte, bye. Ah, por cierto, ayer en la fiesta me prendí horrible por primera vez. Bueno, tampoco tanto es un decir. Qué horror, a ver, 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 a ver. Realmente me estoy dando cuenta que hay demasiadas cosas que no les puedo contar, o que sencillamente no quiero leer porque son súper personales e inmaduras, pero hay una parte aquí que me pareció súper cute, que voy a leer porque es como un resumen de lo que me pasó ese año donde me has escrito. Este año ha sido muy, muy especial para mí. Grabé la serie Mini llamada, tuve mi primer novio, al que amé demasiado, mi primer beso, mis giras radiales por todo el país, hice mi tercer CD, fue el cierre de RZTV, mi primera ir a una discoteca, mis 15 años, la máxima experiencia que pasé. Estoy en shock, no puede ser. He estado demasiado emocionada leyendo todo el diario, que no se los podía leer en voz alta hasta que llegué a la última página, que es esta que ven acá, con este poco de rayas. Y miren lo que dice. Ya no te volveré a contar más nada, mi querido diario. Alguien se ha atrevido a tocarte y leerte. Te quiero extremadamente, demasiado. Gracias, ahora eres un simple cuaderno, con ningún valor sentimental. Pero bueno, les voy a contar la historia de esto. Resulta que tenía un novio al que de verdad éramos sumamente amigos y yo quería mucho y de hecho le tengo muchísimo cariño. Y resulta que él se atrevió a leer mi diario. Y en ese momento yo no estaba como que muy bien con él y escribí unas cosas que creo que no le gustaron. Entonces en ese momento creo que me di cuenta que tenía que madurar y que tenía que dejar de escribir mis cosas privadas en un diario. Y ahora con 24 años que me pongo a leer mi diario, no entiendo cómo se me ocurría escribir las cosas que escribía. Ha sido muy extraño para mí este video porque venía con una intención y ha terminado siendo totalmente otra cosa. O sea, les quería leer muchas de las cosas que estaban en mi diario, pero me di cuenta que no las podía leer públicamente. Y creo que es importante, no sé si me ven chicas jóvenes entre unos 14, 16 años, 17. Pero realmente esa edad para mí fue muy difícil. Para mí la adolescencia realmente, yo digamos que me desarrollé bastante mayorcita. Y que empecé a tener como esa cuestión de que si me gustaban chicos o quería ir a discotecas y eso. Esa etapa la tuve entre los 15 más o menos. Y la disfruté mucho, pero al mismo tiempo tenía demasiadas inseguridades. Y yo creo que todos los jóvenes pasan por eso. Hemos pasado por eso. Y lo que quiero es que sepan que no están solos. Que a todos nos ha pasado. Que a todos hemos tenido esa edad. Esos complejos, esas inseguridades. Aún así, con la edad que yo tengo 24 años, que ya estoy casada, que tengo mi familia aquí, que tengo un negocio. Que digamos que he logrado muchas cosas a mi corta edad. Pero a pesar de eso, sigo teniendo inseguridades, miedos, complejos. Es normal. Todos los seres humanos tenemos todas esas cosas. Pero es importante que valoremos todos los cambios grandes y positivos que tenemos en nuestra vida. Y más importante aún, es que cuando termine un año, nosotros nunca pensemos, este año no pasó nada diferente en mi vida. Este año fue peor que el año. El año pasado me gustó más que este. No, 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 no. Eso tiene que cambiar. Si eso está pasando en tu vida, eso tiene que cambiar. Me cuenta que en todos mis diarios escribí muchas cosas sobre lo difícil que es mi carrera. Y la verdad que sí. He pasado unos días muy fuertes. Los que me sigan en las redes sociales, en Instagram. Estuve publicando unas cosas. Me pasaron unas cosas muy difíciles en mi carrera. Y bueno, ya entiendo que es parte de mi carrera. Y leyendo esto, me di cuenta que desde que comencé en el medio artístico, me ha pasado millones de veces. Y simplemente tengo que aceptar el proceso de la vida. Todos debemos aceptar el proceso de la vida. Por algo estamos en el lugar que estamos. Por algo hemos logrado lo que hemos logrado. Y por algo nos espera un futuro maravilloso. Cada quien en su área. Pero esa es la realidad. Que si nosotros estamos trabajando por construir, por lograr nuestros sueños. Eso vas a lograr. Eso lo vas a lograr. ¿Ok? Quiero que lo sepas. Y ya me puse muy cursi. Pero quiero darles las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que les haya servido un poquitico este momento tan motivacional. Y bueno, gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.